En zona urbana del municipio de Urrao, en la carrera 30 número 2639, barrio Patio Bonito, se presentó un incendio estructural. Un ciudadano se percató del incidente y de inmediato se hizo el llamado a la comunidad que con prontitud llegó al lugar para tratar de apagar las llamas del inmueble de dos plantas, en las que habitan cinco personas, todas adultas mayores, las mismas que no se encontraban en el lugar en el momento del conato. Posterior se dio aviso al cuerpo de bomberos que acudió a la emergencia, donde encontró pocas afectaciones a la estructura, daños y pérdidas mínimas gracias a la reacción de los habitantes de la zona. Al final se hicieron las labores de enfriamiento y remoción de escombros del incidente, que al parecer se presentó por la caída de un electrodoméstico, el cual causó un corto. En los reportes del cuerpo de bomberos se encontró una problemática a la hora de movilizarse al lugar de los hechos y fue el cierre de vías centrales y un sinnúmero de vehículos que obstaculizan en muchos sectores el tránsito vehicular. Yo vivo aquí en el barrio Patio Bonito, estaba por ahí inclusive en una reunión de discapacitados, cuando me llamó la hija avísame que la casa se me estaba incendiando. Entonces salí al comando a pedirle auxilio a las policías que me trajeran y nada, no me quisieron traer. Les señalé para acá para Patio Bonito mostrándole que la casa se estaba incendiando y vieron el humo y no me fueron capaces de venirme y ayúdame a traer a ver yo qué podía solucionar aquí en la casa. Pasó el carro y los bomberos, les puse la mano, pero como venían de afán tampoco me pararon. Entonces se pasaron derecho. Ya después un señor, un menú particular, le puse la mano, me paró y le dije que me hiciera el favor y me trajera que la casa me estaba quemando. Él volteó y miró el humero que estaba en ese momento y entonces me dijo, súbase, súbase y me trajo hasta aquí a la esquina. Ya cuando yo llegué aquí estaban los bomberos y estaban los hijos míos, el hijo mío, bregando a apagar el incendio y ya yo les colaboré con la apagada del incendio. Gracias a Dios no ocurrió mayor cosa, pero se me quemó el mueble grande y se me quemaron los muebles y el televisor que estaba acá se cayó y se explotó, que fue el que hizo el incendio y bueno y ya, gracias a Dios no pasó como a mayor cosa tampoco porque llegamos muy a tiempo.